...que tiene allá cuando nosotros no estamos. Y quiero que hoy pasemos un rato bien agradable, bien rico, que todos nos la gocemos, que sea una tarde de rumba, que lo que quieran, aquí se les da música ayer, ahí tenemos ayer los cantantes de la guajira. ¡Ay, ya vino! ¡Aquí, ya no! Y entonces, que les diga la rumba. ¡Por favor! ¡Vamos, hermanos! ¡Yo compadre me! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no.